hola hola preciosas como están espero que se encuentren muy bien y hoy vamos a hablar de los síntomas de los síntomas de endometriosis y cómo se puede curar una endometriosis y hablo de este tema porque este tema fue muy cercano a mi vida pero yo estoy curada de esa enfermedad gracias a mi padre celestial bueno el primer síntoma de endometriosis es este dolor muy fuerte en el vientre fuera del tiempo que te tiene que venir el periodo dolor al tener relaciones sexuales sentir una este sentir esta una sensibilidad sentir un dolor sentir que cuando tienes relaciones a ti te duele que eso es como un castigo en vez de ser un gozo para ti eso es tener endometriosis este que tus menstruaciones sean pesadísimas con mucha sangre que te duren muchos días de 8 a 9 días eso es mucho síntoma de este endometriosis es de que tú tengas dolores pero bien fuertes fuertes fuera de que digamos tu periodo debe empezar en cinco días es normal que tú te empuese a pegar este el síndoma el síndoma el síntoma premenstrual que es tener tener dolor de vientre dolor de cabeza náuseas dolor de este como manchadito antes que tu periodo aparezca eso es completamente normal pero si tú este ya te vino la menstruación y a los 10 días comienzas este con dolor como que ya te va a venir pero es que no te toca que te venga eso es síntoma de endometriosis este y el síntoma más común de endometriosis es cuando tú tienes relaciones sexuales que a ti te duele mucho y tú no la puedes soportar eso es un síntoma de endometriosis como se cura la endometriosis la endometriosis no tiene cura pero cuando tú sales embarazada y tienes un bebé entonces y el bebé lo tienes este vaginalmente entonces eso te cura la endometriosis al tener un bebé al tener un embarazo y tú te alivias de ese embarazo a ti prácticamente se te va la endometriosis este así que es un pedido corto pero es un pedido que espero que si lo puedan entender y si y si sé que le van a entender porque es sin enredos y es un pedido muy este muy sencillo y así que la endometriosis se cura teniendo un bebé y teniéndolo vaginalmente esta es la cura de la endometriosis así que eso es todo les mando un besito bendiciones cuídense chicas y nos vemos en el próximo vídeo un saludo